Muy buenos días, quiero saludar al General Luis Fernando Navarro Jiménez, Comandante General de las Fuerzas Militares, al General Ramsés Rueda Rueda, Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, al General Jorge León González Parra, Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, al Almirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, Comandante de la Armada Nacional, a los mayores generales y vicealmirantes de las Fuerzas Militares y de Policía, al Mayor General Júber Alfredo Penilla Romero, Subdirector de la Policía Nacional, al Mayor General Carlos Iván Moreno Ojeda, Segundo Comandante del Ejército Nacional, al Mayor General Ramiro Castrillón Lara, Director de la Dirección de Talento Humano, al Vicealmirante John Fabio Giraldo, Jefe de Estado Mayor Naval de Personal, al Viceministro Jairo García Guerrero, Viceministro de Defensa para la Estrategia de Aplanación, a él y a su equipo un reconocimiento por el trabajo que se hizo con el Comando General, con la Subdirección de la Policía, para el desarrollo de este proceso que nos permita tener hoy en esta la política pública sobre el recurso humano del sector. Al doctor Carlos Andrés Ríos Puerta, Viceministro encargado del Grupo Social y Empresarial de Defensa, al Brigadier General Javier Alberto Ayala Amaya, Comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición, al Brigadier General Carlos Alberto Rincón, Director de la Dirección de Sanidad del Ejército, al Brigadier General Alfonso Lozano Ariza, Comandante del Comando de Desarrollo Humano, al Brigadier General Óscar Alexander Tobar Soler, Jefe del Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional, al Brigadier General Giovanni Rodríguez León, Jefe del Departamento Conjunto de Planificación y Transformación, al Brigadier General Giovanni Valencia Hurtado, Director de la Escuela Militar de Caete General José María Córdoba, la doctora Beatriz Muñoz Calderón, Secretaria General del Ministerio de Defensa Nacional, y por supuesto, doctora Beatriz, a su equipo de trabajo que también por primera vez aportaron al desarrollo de esta política que incluye a todo el personal civil del sector defensa que también deberá darse aplicación, al doctor Francisco Camargo Salas, Director de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública, a los agregados coronel Fernando Graciano, agregado de Defensa Naval y Aeronáutico de Argentina en Colombia, al capitán de navío Edgar Moreno, agregado naval del Perú. Quiero especialmente saludar a los directores, coordinadores y asesores del Ministerio de Defensa que trabajaron en este diseño de la política, a los oficiales y oficiales, soldados y miembros del nivel ejecutivo, patrulleros y personal no uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional asistentes el día de hoy. Hoy es un gran día para los hombres y mujeres que trabajamos en el sector de la defensa. Las necesidades y los retos que presenta el mundo actual son un desafío para nuestra institucionalidad que implica priorizar el desarrollo del capital humano, que implica que el personal uniformado, no uniformado y civil del Ministerio de Defensa, cuenten hoy para su desarrollo personal y profesional y el de sus familias con una política pública sobre capital humano del sector. Se trata de los alineamientos que adoptamos para garantizar la calidad de vida de todo el personal que trabaja en la defensa y la seguridad de nuestra democracia y quienes son los garantes de la libertad de todos los colombianos. Estamos dando un gran paso para mejorarlas el bienestar de nuestros soldados, policías e infantes de marina, así como ya lo he mencionado de los civiles que trabajan en el sector, porque de eso se trata la gestión del capital humano, mejorar la calidad de vida, fortalecer las competencias de cada persona. Mediante esta resolución, la 5569 del 10 de diciembre del 2021, hace apenas unos días adoptamos esa política que marca un nuevo comienzo para la administración del recurso humano del sector. Como lo ordenó el presidente Iván Duque, estamos fortaleciendo la capacidad de respuesta de nuestras fuerzas militares y de la policía para mejorar la seguridad nacional. Con base en estos nuevos alineamientos, estamos revisando los actuales procesos de incorporación y reclutamiento, innovando en los mecanismos e incentivos utilizados de forma tal que el ingreso a la carrera militar o policial sea atractivo para las nuevas generaciones y se fomente la vocación del servicio. Hoy Colombia enfrenta uno de los mayores desafíos en las próximas décadas que es el cambio del bono poblacional. Cada vez tenemos una población que envejece, cada vez tenemos una dinámica en el desarrollo de la movilidad social que obliga a que nuestras fuerzas militares y de policía entiendan las perspectivas de desarrollo, las motivaciones de los jóvenes y puedan hacer procesos de incorporación con estas nuevas realidades. Hemos evidenciado en los últimos años como por decisiones judiciales, en el caso de la policía perdimos 21 mil hombres en solo un año y el esfuerzo que tuvo que hacerse de incorporación significó una tarea monumental. Vimos como durante el COVID también la incorporación a nuestras fuerzas militares fue un reto de tremendo tamaño para buscar incorporar a todos aquellos que deberían estar prestando su servicio a la patria. Decisiones judiciales, como la recientemente de la Corte Constitucional, que hacen que ciertos grupos minoritarios no presten el servicio militar, obligan también a repensar las formas como nosotros logramos incentivar la incorporación. Hoy los jóvenes en pleno siglo XXI sufren dos dilemas. Son los de mayor potencial porque son los que tienen mayor formación. Estamos en la década donde hay el mayor nivel de educación. Son los jóvenes que van a enfrentar en los próximos años la posibilidad que se ha materializado en la ley reciente de inversión social de tener educación gratuita para más de 600 mil jóvenes en los próximos años. Eso incrementa la capacidad, la competencia de incorporar miembros a las fuerzas militares y a la policía. Son jóvenes que ya vienen con competencias digitales. Han sido denominados la nueva generación nativa digital. Desde sus primeros años ya utilizan una tabla. Desde sus primeros años ya tienen conexión con internet y tienen un celular en la mano. Las perspectivas de estos jóvenes no importan a qué tipo de educación hayan pertenecido, sea pública, sea privada, obliga a que también nosotros repensemos cómo vamos a incorporar esa fuerza pública al futuro. Los desafíos que enfrentamos, como por ejemplo el nuevo espacio que discute la fuerza pública en el mundo sobre la ciberseguridad, implica nuevas competencias, nuevos anhelos, nuevos deseos de cómo preparamos esa fuerza pública. Los desafíos que nos ha colocado el presidente Duque de cómo la campaña de Artemisa se convierte en una doctrina especial para que nuestra fuerza pública proteja el agua, la biodiversidad de los bosques, obliga también a repensar qué tipo de incorporación, qué tipo de soldados, qué tipo de oficiales, qué tipo de ingenieros vamos a tener para proteger a Colombia en su selva amazónica, evitar la deforestación y proteger, como fue discutido el fin de semana con el presidente Iván Duque y el almirante Pérez y el general Navarro, cómo también esa fuerza naval protege los arrecifes de coral en las zonas de reserva. Eso implica nuevos procesos de formación, eso implica nuevas competencias, eso implica nuevas motivaciones y nuevos incentivos de incorporación y por eso propender por ese mejoramiento del capital humano también pasa por innovar en cómo los incorporamos, cómo generamos esa motivación y lo más importante, cómo logramos que se mantengan en la fuerza a partir de ese conocimiento que han desarrollado. Decía algún autor reciente en gestión humana, la generación de mi padre y tal vez de muchos de los padres de ustedes tuvieron un solo empleo en la vida, la generación que le siguió, la generación que hoy nos corresponde, es probable que muchos en los civiles y en los militares tengan hasta dos y tres empleos. La generación actual de los millennial y los centenials esperan tener entre ocho, nueve o diez empleos a lo largo de su vida, si no más. Por eso el reto de construir una fuerza pública y una fuerza militar es que garanticen satisfacción, bienestar, competencias, conocimiento, con las nuevas realidades del siglo XXI obliga al desarrollo de esta política de gestión humana y desarrollo humano, que también pasa por fortalecer el asesoramiento jurídico, afianzar las comunicaciones estratégicas y la cultura institucional para que se vivan los valores y principios de nuestra institución, de las fuerzas militares y de policía a plenitud. Crear una nueva política no es fácil, por eso quiero destacar el trabajo hecho por el equipo del viceministro Jairo García y la Dirección de Desarrollo de Capital Humano del Ministerio, así como de todos los civiles, del Comando General, de los jefes de Estado Mayor y el trabajo de participación que se hizo y que requirió horas de discusión, de innovación para plasmar la política que presentamos hoy. Esta política es el resultado de ese proceso riguroso y participativo donde hubo trabajo con grupos focales para entender qué piensa un soldado, qué piensa un patrullero, qué piensa un suboficial, qué piensa un oficial, qué piensan los civiles que pertenecen al Ministerio de Defensa, con no sólo miembros de nuestro sector, sino con expertos temáticos, con organismos internacionales, con el sector privado y expertos propios de las fuerzas, además de un grupo de veteranos. Entre las entidades que participaron en este proceso y a las cuales agradecemos estuvo la Cámara de Comercio de Bogotá, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planación, la Organización Internacional para las Migraciones, el Comité Internacional de la Cruz Roja, ONU Mujeres, entre otros. Entre los principios que rigen esta nueva política de capital humano está, primero, y tal vez el que siempre reiteramos, el respeto, promoción y aplicación de los derechos humanos, el principio de la dignidad humana como parte fundamental de cualquier institución, especialmente dentro de una democracia, el de la integridad que nos permita tener cero tolerancia con la corrupción y principios de aplicación necesarios para garantizar que las entidades públicas sean admirables y que la gestión de sus funcionarios siempre sea de excelencia. El bienestar de cada miembro de nuestra fuerza, lo mismo que de sus familias, la inclusión laboral para todos aquellos grupos que requieren unos esfuerzos afirmativos de participación dentro del desempeño y la gestión laboral y la transversalización del enfoque de género. Es nuestra tarea profundizar en estas materias. La gestión del conocimiento a todos niveles es otro de los principios que esta política se suma a la gestión del cambio. Por supuesto, esta tarea importante requiere que construyamos una fuerza militares y de policía y un sector de la defensa que se adapte a las nuevas realidades del siglo XXI. Generar mayores capacidades de liderazgo en nuestros hombres y mujeres. Garantizar esa cultura institucional que busque una permanente mejora en lo personal, en lo profesional y en la tarea que cumple en la fuerza. Esos valores nos permitirán sin lugar a dudas tener los mejores resultados a nivel institucional y sobre todo en el desarrollo de las condiciones laborales necesarias para que cada individuo, cada miembro de nuestra fuerza tenga plena realización de sus objetivos, de sus propósitos y contribuya a la misión fundamental de nuestras fuerzas militares y de la policía para cumplir con el propósito constitucional que nos ha sido establecido. La gestión y el desarrollo humano permitirán innovar en las estrategias para la integración del talento humano, pero a la vez mejorar el servicio público que nos corresponde y que tanto exigen los colombianos. Insisto, los logros del sector defensa ceden al esfuerzo a la dedicación y al sacrificio de cada uno de nuestros hombres y mujeres. por eso hoy también les ofrecemos esta política de gestión que debe ser implementada y desarrollada al interior de cada una de las fuerzas y por parte de las direcciones de gestión humana como un camino importante para no solo tener resultados extraordinarios que nos hemos fijado en este gobierno sino que en el futuro el legado permita que esa fuerza se proyecte en el resto de este siglo. Pido a todos que avancemos con pasos agigantados en la implementación de esta política para que los cientos de miles de hombres y mujeres uniformados y civiles que trabajan en el sector de la defensa pronto vean los beneficios de esta nueva política pero sobre todo para que sean los colombianos cuando vean a cada hombre en nuestra fuerza pública hombres y mujeres servidores públicos soldados y policías de Colombia civiles del sector de la defensa íntegros con capacidad de gestión con conocimiento con competencia y siempre con ese deseo de servir a Colombia muchas gracias aplausos ¡Gracias! Gracias.